Lofty, Lofty, Lofty Tú tienes que entender Que pa' que ganara yo, tuve que dejarme perder Haciendo dinero el amor no me da de comer No sé cómo la te espero, mami, estás más rica que ayer Pero es que yo lo estoy también Miro tu historia y es como No sé si es mejor estar solo Qué rico está encima de mí Pero quieres estar andando con un voz Miro tu historia y es como No sé si es mejor estar solo Qué rico está encima de mí Pero quieres estar andando con un voz Mami, deja allá a ese pibe Y así conmigo tú te la vives, yeah Amor de mentiras es un deliver Tú, mi hija, y yo, tú y Justin Bieber Mami, que yo soy un tigre recto Parece que te gusta lo opuesto, yeah Baby, seamos honestos Él es aburrido, demasiado testo Yo ya no confío Mi corazón está partido, bebé Ojalá pudiera retroceder Pero, man, no se vuelve a nacer Tienes que entender Que pa' que ganara yo Tuve que dejarme perder, yeah Haciendo dinero el amor no me da de comer No sé cómo lo hace, pero Mami, estás más rica que ayer Pero es que yo lo estoy también Miro tu historia y es como No sé si es mejor estar solo Qué rico está encima de mí Pero quieres estar andando con un voz Miro tu historia y es como No sé si es mejor estar solo No sé si es mejor estar solo Qué rico está encima de mí Pero quieres estar andando con un voz Una última cosa, baby Que bien te ve con mi llorar Sé todo que ni respondas De esa noche que eres otra No lo escondas Yo sé que tú andas perdida En la capital me llamas No pasa ni un día Solas Las amigas no entienden Conmigo se siente tan diferente a los demás Qué bien te ve con mi llorar Sé todo que ni respondas De esa noche que eres otra No lo escondas Siempre que te llamo no es pa' andar Peleando si no pa' estar hasta las tantas Olvida los pirogos Que aquí los pirogos no aguantan Esto es solo pa' lo duro Esto del amor es como ese contra el muro Falta de comunicación ¿Qué comunicación? Dime entonces cómo se aman a los mudos Love G, love G, love G Yeah No sé qué te to' No sé si me puedes fondar Te voy a confins Y no sé si me conf quanto No me quedas en ver ¿Qué KO? No sé si me quieres No sé si me puedes ser No sé si me dices No sé si mechuckles No sé si me indispensable